Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta, debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Liberté a lo que surja, esto es Coto de Caza Progress, porque las chorradas progress las cazamos al vuelo. Es fin de semana y sé que si salís de fiesta vais a querer un temazo para que ponganle discoteca o para bailar, estoy seguro. Y vengo a ofreceros un temazo, que de verdad, es que estoy seguro que vais a querer bailarlo, es que toda discoteca va a flipar, les va a encantar. Y quiero que lo gocéis aquí conmigo para que luego las quimios os sean más entretenidas con esta pedazo de música. Vale, han montado aquí un grupo de música feminista, Torta Golosa. O sea, una parodia de la Tata Golosa, pero en feministas, en tortilleras, de ahí lo de torta. Y hacen, pues, música reivindicativa, feminista, vamos, unos temazos brutales. Unas rimas y un amor que desprenden por todo el mundo. En serio, quería, hacía ya tiempo que quería hablar de esta canción, porque es una canción que ya escuché desde hace muchísimos años. Y quería compartirla con vosotros para no ser el único que la sufre en su cabeza. Mola que te cagas, porque no tiene ninguna edición, lo cual tiene cosas buenas y cosas malas. O sea, la canción la cantan del tirón, sin hacer ningún corte, ni sin hacer nada, pero sale como al empezar le dan al play y luego al acabar le dan la pausa otra vez. O sea, el videoclip es un poco cutre, pero tampoco soy yo aquí nadie para llamar a nadie cutre. Vale, al menos, por lo menos hoy más o menos me estáis oyendo, creo. Bueno, a ver si mejoro el sonido, porque tela. Bueno, si creéis que mejor el sonido, no sé, uníos a mi Patreon o ayudadme con algo. En tu cama patriarcado, en tu mente patriarcado, se te cuela patriarcado. Os encanta, ¿verdad? O sea, con este comienzo ya sé que os gusta. Sé que estáis disfrutando esta canción. Me encantan estos dos personajes. Así, gorrillas. ¿Qué tendrán? ¿14 o 15 años? Y con estos temazos haciendo ya locuras. Como siempre, el feminismo es una religión de paz. Es amor puro. Es respeto por todo el mundo. No quieren la muerte de nadie. No son feminazis, por favor. No les llaméis eso. Tratadlas con respeto, hombre. En serio. Porque, como veis, quieren la paz para todo el mundo. No quieren víctimas de nada. No quieren violencia. Por lo menos, si eres mujer. Si eres hombre, pues ya sí. Les hace un poquito ilusión que te mueras. O que se hagan muertes grupales. Que no son feminazis. En serio. Que no. Quitaste esa idea de la cabeza, hombre. ¿Crees que elegiste ser heterosexual? Yo te vi bailando anoche, así que déjame dudar. Me encanta porque son muy feministas. De verdad. Respetan totalmente a las mujeres. Pero ya están diciendo. ¿Crees que elegiste ser heterosexual? Yo te vi bailando anoche, así que déjame dudar. Entonces ya le está como llamando. ¿Qué? ¿Afeminado? O sea, ¿está criticándole por bailar como una mujer? Entonces está faltando al respeto realmente a las mujeres. Y a lo que defiende. No entiendo muy bien este insulto. Vale, esto ya directamente no lo he entendido. No sé a qué se refieren. Mundo machista de mierda no te va a dejar salir. No basta con raparte ni con ir a fiestas queer. ¿Se está refiriendo al tío que bailaba? ¿Al tío con el que estaban hablando antes? ¿O a ellas mismas? ¿Está diciendo que las fiestas estas queer, las que van ellas de LGBTI ZW, siguen siendo machistas? ¿O qué exactamente? ¿A qué? No lo he entendido. Pero digo yo que se está refiriendo al hombre. Al hombre este que va a fiestas queer, pero es homófobo. Entonces por qué va allí. Porque luego sigue hablando con él. Le dice luego un poquito de discurso notará. ¿Cómo está torta? La violencia es cotidiana. Soy lesbiana y se me nota. ¿Pero qué tiene que ver que el discurso no le va a volver gay? Y que la violencia es cotidiana. Y luego es lesbiana y se le nota. Está orgullosa. No lo entiendo. La de la derecha ya se quería ir. Pero se ha dado cuenta que tiene que seguir cantando y ha vuelto. Es brutal. Pero de verdad. Familia patriarcado. Monogamia patriarcado. ¿Por qué? Son decisiones que se toman entre hombres y mujeres. Pues si veo más... Joder. Si es que entre los que me rodean hay muchísimos más hombres que preferirían no tener monogamia y poder ir de flor en flor. Si precisamente quien más pide monogamia en el mundo son las mujeres. Así que por ser monógamos ya es que hay un patriarcado porque mandan los hombres pero son las mujeres quienes piden la monogamia. No lo entiendo. Vale, ahora la de la derecha en vez de irse ha sido poseída por el espíritu de King Africa. Me diréis que no, que esos arder que soltaba al final no eran de King Africa. Y siguen con la mentira de que las matan por ser mujer. No, no, no. A ver. Nadie mata por ser mujer. Los hombres, esto, los femicidas, lo que matan es a su pareja. No a desconocidas que encuentran por la calle. Si matasen por ser mujer, matarían de forma aleatoria a cualquier mujer. Pero no. Siempre hay una relación entre la víctima y el asesino. No, entonces no es por ser mujer, es por la relación en sí. Por nacer hembra, el patriarcado no perdona. ¿Y qué pecado original debería perdonarte? Es que en serio, las femimonjas cada vez van más hardcore. Si quieres revolución parte por esta camiona. ¿Qué quiere decir? Que la revolución la van a hacer ellas y esta camiona. Son dos, porque solo se refieren a una. Pero bueno. Vale, han escrito la canción en los comentarios. Pero esta parte no. Y yo no la entiendo. Yo no sé lo que están diciendo. Yo creo que luego ellas han escuchado la canción y han ido transcribiendo. Y tampoco lo han entendido. Pues que no sé qué están diciendo aquí, de verdad. Ponte fuerte y ruda y déjate hipnotizar. O prefieres suavecito y darte luego la pasá. Bueno, igual están diciendo eso. Pero es que yo no le doy el sentido a eso. Igual hay un significado oculto o algo raro. No lo sé. Me flipan. Bueno, la de la izquierda simplemente está muy enfadada. Pero la de la derecha lo goza. Ahí con los ojos cerrados está disfrutando. Es la que más suelta se le ve. Va haciendo sus cosas. Está de puro cachondeo. Me hace mucha gracia. Pero la otra un cabreo lleva. Y por supuesto el discurso anticapitalista tenía que estar. Porque claro, el capitalismo no es suficientemente bueno. Con todo lo que pone a su disposición para quejarse del capitalismo. Un macho desaparece cada vez que te chupo. Un macho desaparece cada vez que te chupo. Un macho desaparece cada vez que te chupo. Y ya te motijeras que ya te mueren en grupo. Aquí ya se van motivando incluso más. Es fantástico. De verdad que me hipnotiza esta canción. Me parece fascinante. No sé, de verdad. 41.000 visitas tiene la canción. La gente lo está gozando. La escuela patriarcado. Poesía patriarcado. El Estado patriarcado. Hetero patriarcado. Todo es patriarcado. Manía persecutoria básicamente. La escuela, la policía. Todo, 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 todo. Es que no se salta en nada. Ellas también son patriarcado seguramente. Porque todo es patriarcado. Hetero patriarcado. La primera causa de muerte en mujeres. Hetero patriarcado. Para 34 años en todo el mundo. Hostia, tenía que llegar la cifra falsa. No me acuerdo ya en qué vídeo fue. Que puse todos los datos de esto. Y que no, que el feminicidio este está lejísimo. Es que son unas estadísticas manipuladísimas. No me acuerdo qué vídeo fue. Pero cuando me acuerde ya pondré en los comentarios el vídeo o el informe donde saqué estas cosas. Pero, ¿qué va? O sea, simplemente el feminismo consiste en dar datos falsos y quejarse. Ya está. Y dan la información de Chile y de México exactamente porque una es mexicana y la otra chilena. O porque les entraba bien en la canción. ¿Por qué esos dos? No sé. A mí me pregunto... Me pregunto eso. Me pregunto eso. ¿Por qué esos dos? Me he ido a datos macro a ver cuántas personas mueren al día en México. Y resulta que son 29 personas al día. 7 de ellas son feminicidios. Así que, bueno. Entonces, ¿significa que 23 son hombres? Entonces, ¿dónde está el problema realmente? ¿Buscan la igualdad para que mueran también 23 mujeres? ¿O buscan simplemente que esas 7 vayan a 0? Pero no pasa nada con los 23 hombres. Cuando realmente mueren más hombres que mujeres. Entonces, el sistema heteropatriarcal este no lo veo yo muy claro. Autodefensa. Nos queremos ver arder. ¿Se ha equivocado y ha dicho autodefensa nos queremos ver arder? Nos queremos ver arder. Lo he escuchado varias veces. A mí me suena nos queremos ver arder. Nos queremos ver arder. No nos queremos ver arder. No. Nos queremos ver arder. ¿Quieren arder? ¿Quieren quemarse a lo bonzo? ¿O cómo va esto? ¡Torta Golosa! ¡Toma Torta Golosa! ¡Sigue nos en YouTube! ¡Sigue nos en Facha Boop! ¡Sigue nos en Facha Boop! ¡Guau! ¡Qué moderno y qué progreso! ¡Llamándole Facha a todo! ¡Guau! ¡Torta Golosa contra toda autoridad! ¡Feminismo dominante! ¡Au! ¡Torta Golosa contra toda autoridad! A no ser que esa autoridad esté a favor de ella y ponga contras de género, ponga privilegios a las mujeres, ponga leyes en la calle para que los hombres no puedan hablar con mujeres. Entonces ya les parece bien la autoridad. Claro, si mandan ellas, entonces está bien. Pues hasta aquí este vídeo de hoy más relajado, más tranquilo. Que simplemente quería un poco de humor. Al ser fin de semana ya, después de toda la semanita que me he pegado, ya me lo puedo permitir también. Algo más así tranquilito, simplemente para reírnos. Porque reírse también está bien, no hay que estar siempre sufriendo, hombre. Bueno, me despido, pero antes te recuerdo que ya tengo Patreon, ya puedes colaborar con todo esto. Ya puedes hacer que el mensaje llegue a mucha más gente ayudando. O si no, también puedes colaborar en Paypal. Así que muchas gracias por escucharme y nos vemos. Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, toma la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que se suscriba y le dé me gusta.